La renuncia inmediata de las... En democracia se puede hacer oposición y opondrá a este gobierno que afecta a los derechos de la política. Si se cae este paginazo y afecta a la mayor parte de los brasileños, no se cae el gobierno. Ante un despeñadero al que nos ha llevado un modelo económico implantado por el gobierno nacional. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. ¿Qué es el momento que vive la patria? ¿Cuántas discusiones nos conviven? Fuera de la realidad. Totalmente desubicado. Regalarnos ese deputado que él le está pagando a nosotros. No ganamos y nunca cogeremos ni un centavo antes del año. ¡Gracias! Creo que ven... ¡Gracias!